¿Qué es la plataforma de software para uso de espacios en blanco en televisión? La banda de televisión para utilizarla en otros servicios. En el 2017 la Agencia Nacional del Espectro sacó una convocatoria pública para realizar esta plataforma de software. Nosotros nos presentamos y a finales del 2017 nos concedieron desarrollar este proyecto. Cuenta con un módulo que permite que la ANE registre y actualice las frecuencias que son asignadas en televisión para que el modelo de cálculo, que es el corazón de toda la plataforma, la consulte y pueda decirnos qué espacios tenemos disponibles en el territorio nacional. Desde la Facultad de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad de Santo Tomás nos parece súper importante que entidades gubernamentales tengan iniciativas de investigación para que nosotros como universidad podamos colaborar con ellos en realizar una investigación pertinente con impacto social.